Sigliotti al arco, Sigliotti, Sigliotti, Sigliotti Barovero, 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 Barovero Barovero, 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 Barovero se grita como un gol y créanme, créanme que es casi como un gol estupendo Barovero, magnífico, magnífico, brillante Barovero explota el estadio volumental y gracias a ese penal dejarían eliminado a Boca en semifinales y disputarían la final nada más y nada menos que contra el Nacional de Franco Armani en la ida empataron, pero en la vuelta lo ganaría River 2 a 0 acá Trapito fue premiado como mejor jugador de la Copa y siendo el mejor arquero sudamericano de ese año acá el Trampo después de ese penal se ganaría todo el cariño de la gente de River luego le ganaría la Recopa Sudamericana San Lorenzo disputándose por el ganador de la Libertadores y el ganador de la Sudamericana el global terminó 2 a 0